Estoy con la jurisprudencia full, doctor. Hoy peleé, viste, con todo lo que estábamos ahí, con el allanamiento, con todo. Si no venías vos, no sé qué hacías hoy ya. No, pero te veo muy bien, muy bien encaminado. Estás teniendo todos los penales acá. Bueno, ley 26.970. Moratoria. Moratoria. A ver, ¿qué pasó con esto? Vos sabés que se prorrogó la moratoria previsional. Una preocupación que tenían muchos jubilados, muchas mujeres, mejor dicho, que tenían intenciones de jubilarse. Estaba en duda, vencía el 23 de julio, de ahora, en 20 días. Y bueno, el gobierno decidió prorrogarla por 3 años más, lo cual obviamente no deja de ser una muy buena noticia. Esto es nación. Esto es nación. Estamos hablando de mujeres entre 60 y 65 años que no completan los 30 años de aporte. Acá en la placa que trajimos, podemos ver a quién se aplica. Mujeres entre 60 y 65 años que cumplan los 65 años a más tardar el 23 de julio del 2022 porque son 3 años a partir de la prórroga de este año. O sea, las mujeres que tengan entre 60 y 65 años van a poder, con esta moratoria, completar los aportes que le falten. Ya sea que tengan algunos aportes y no lleguen a los 30 o que no tengan nada de aportes. ¿Estamos? Bien. Comprar aportes desde los 18 años de edad y hasta el 31 de diciembre del 2003. El 31 de diciembre del 2003 es lo que se conoce como la fecha de corte. O sea, vos podés comprar, entre comillas, aportes desde que cumpliste los 18 años hasta el 31 de diciembre del 2003. Y ahí se presenta un primer inconveniente. Lo vamos a ver ahora en la placa que sigue. ¿Qué pasa con una señora que tiene 60 años recién cumplidos o que cumplió brevemente 60 años? Una mujer con 60 años recién cumplidos y que nunca aportó por esta moratoria puede completar 26 años y 6 meses de aportes. ¿Por qué? Dijimos, desde los 18 años hasta el 31 de diciembre del 2003 no le permite comprar los 30 años que se necesitan por ley para jubilarse. O sea que estamos hablando de una persona que va a tener que tener aportes posteriores a la fecha de corte, posterior al 31 de diciembre del 2003, tener los 3 años y medio que le faltan para con los que compra por moratoria poder completar los 30 años. Pero, por ejemplo, eso es lo que dice efectivamente abajo, necesita los 3 años y 6 meses posteriores a diciembre del 2003 aparte de la moratoria. Las mujeres que nunca aportaron que se van a poder jubilar ya ahora con esta nueva moratoria lo vamos a ver en el ejemplo que sigue. Por favor, el ejemplo número 2 que traje. Mujeres que hoy tengan 62 años y 8 meses como mínimo cumplidos. ¿Por qué? Porque la fecha del cumplimiento de los 18 años de edad hasta el 31 de diciembre del 2003 más lo que la ley le compensa por el exceso de edad por los 2 años y 8 meses que se pasaron de los 60 años le permite completar los 30 años con la moratoria. Estamos hablando de mujeres que nunca aportaron ya sea porque trabajaron en un negro, porque trabajaron en su casa, en el cuidado de sus hijos, de su familia o que no tuvieron... Las que trabajaron en su casa no pueden pedir justamente la jubilación de ama de casa. Esta es la llamada jubilación de ama de casa. La más llamada jubilación de ama de casa que son las mujeres que nunca aportaron. Ahí está. O sea que hoy, si la persona tiene 62 años y 8 meses y nunca aportó, va a poder con esta moratoria. Si tiene menos de esa edad, depende la edad menor que tenga, es cuánto le va a faltar aportar por fuera de la moratoria. Siempre obviamente hay que ver cada caso en particular. Esta es la más llamada ama de casa. Ahora te entendí bien. ¿Cuál es el otro requisito para poder acceder a esta moratoria? No solo tener esta edad, sino también pasar el análisis socioeconómico que hace el ANSES porque esta jubilación está pensada para gente en situación de vulnerabilidad. O sea que tenga una situación económica obviamente no muy holgada. Y se toman en cuenta estos cinco factores. En primer lugar, no tener una pensión que supere el haber mínimo que hoy está a partir de este mes en $19,528,44. Tener ingresos mensuales promedio inferiores a $53,829. O sea, si vos trabajás en relación de dependencia, suponete que vos tenés un buen sueldo trabajado en relación de dependencia, cobrás $60,000 por mes, pero te faltan aportes y lo querés completar con esta moratoria, no podés porque tu ingreso mensual excede el mínimo. Vamos al revés. Si conoces algún empleo que supere los $60,000 y demás, decime dónde, llámame y decime que me presento. Claro, bueno. Dale. Propiedades inmuebles, estamos hablando acá, por un valor superior a los $2,500,000. O sea, tenés una propiedad, tenés un departamento, una casa que valga por encima de este monto, no te permiten hacer esta moratoria, o un vehículo de $968,000 o más. ¿Estamos? El último ítem que se toma en cuenta, que estos son datos que toma el ANSES de la base de datos de la FIB. ¿Cómo moviste la tarjeta de crédito? Consumo de tarjeta de crédito porque muchas veces ocurre que se perciben ingresos en negro, ¿no? Entonces, obviamente que lo que te delata de alguna manera, te fuiste a Miami, te trajiste cuatro valijas con ropa, obviamente eso. Alpiste, perdiste. ¿Estamos? Esa es la idea justamente de ponerle un marco, si se quiere, para que esta jubilación sea para los sectores menos pudientes, claramente. Ahí está muy bien, ¿no? Alguien que, algún criterio objetivo hay que poner, por ahí se producen algunas arbitrariedades, como por ejemplo, vos cobras 12.000 pesos de pensión, o sea, cobras 300 pesos más. Me pasé por 500 y en el resto estoy abajo, no me jodan. No hay tu tía. No hay tu tía. No hay tu tía. No. Son 500 más, dejátelo más. El auto, 1982, un R12. No hay grises. Le cambié la junta, Doc. Nada más. No, no, no. Lamentablemente, se producen esas, cada vez que vos tomás un dato objetivo que es muy estricto, te pasás por poco y no hay lamentablemente contemplaciones. Después del fallo se extiende la moratoria tres años más. Tres años más. En 2022, mujeres que cumplan entre 60 y 65 años en ese periodo pueden acceder. Tienen más de 65 y no entran en esta moratoria, pueden acceder a la PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor. La verdad que quedó pixelada de la FIBI con lo que te cobran. Bueno, volviendo, la última, los jubilados, ¿van a tener que pagar ganancias después del último fallo? Sienta precedentes, tenemos que ir todos a la justicia, estar los políticos, porque esto sale y se pone tapete nuevamente de lo que hablamos hace dos meses con usted, que sentaba precedentes y demás, porque toda la asociación de defensores del pueblo de la República Argentina exigen ahora al Congreso de la Nación que trate una nueva ley. Que era parte del fallo, ¿no? El fallo García tenía dos aspectos, primero declarar inconstitucional para el caso concreto de esa mujer y en segundo lugar mandarle al Congreso la orden para que diga una nueva ley que tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los jubilados y pensionados frente al impuesto a las ganancias. Hasta que esa nueva ley no salga, cada jubilado que se considere en situación de vulnerabilidad, ya sea por la edad, por una situación de salud, por una discapacidad, por un familiar a cargo, por excesivos gastos médicos, por el motivo que sea, porque tampoco la Corte lo dice, puede acudir individualmente a la justicia, traer una acción de inconstitucionalidad y obtener el mismo fallo que obtuvo la señora García. Cuando salga esa nueva ley de impuesto a las ganancias para los jubilados, veremos qué dice, pero va a ser una aplicación ultraactiva, o sea, para adelante y a partir de ese momento se verá cómo queda cada jubilado frente al impuesto a las ganancias, donde básicamente se manejan dos opciones. La primera es eximir a todos los jubilados como pedían, y vos bien decías, los descensores del pueblo, que los jubilados queden exentos todos y el otro aspecto que se maneja es establecer diferentes escalas a partir de distintos criterios como pueden ser los ingresos, la edad o la situación de salud donde a partir de esa escala el jubilado pague más o menos o quede directamente exento. Se verá hoy por hoy el caminito de la justicidad y espera que pase. no hay otro. Gracias, Doque. Un aplauso grande para el doctor Mariano Hoffman en Santa Fe 322, octavo B, ahí lo encuentran al doctor, lo llaman al 42120. ¿Por qué, negro? ¿Vos sabés qué? Me vas a hacer enojar. Volveme a la anterior. Volveme a la anterior. 431-2215. Ah, es el director González, perdón. 154-573-698. Ese es el teléfono donde le pueden encontrar al doctor. Gracias, Mariano. Muy amable. Señores, nos vamos a Vicoer. Vicoer tiene...